Aleluya, Aleluya, Aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus enteros, todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mirad, yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus enteros. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y si yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo se he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todos tenemos, por así decir, metido en el alma, en la naturaleza humana, el deseo de más, de progresar, de crecer, en todos los órdenes. Pero a veces no nos damos cuenta, o mejor dicho, no nos resignamos, a que estamos llenos de límites. Por ejemplo, los niños quieren ser jóvenes para tener libertad y, bueno, para gozar plenamente de la vida. Pero bueno, la juventud se pasa y, bueno, pasan los años y no los para nadie. Hay un límite.